Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y como tema del día, análisis de la convocatoria. Sé que faltan semanas, meses para el Mundial, pero tomando en cuenta el señor López Olvera, que Miguel Herrera fue a hablar con los jugadores que están en Europa, estos ocho, pues los ocho formarán parte, creo yo, de la lista casi hasta el final. No sé si convocará a los ocho, aunque yo creo sinceramente que por lo menos seis estarán ahí en la Copa del Mundo. Y también lo interesante es que más o menos nos va dejando en claro quiénes son los jugadores que estarán en la Copa del Mundo. Pero el tema de la portería me parece interesante platicarlo porque en la convocatoria anterior no estuvo Moisés Muñoz, ahora sí está y no aparece Alfredo Talavera. Y también lo que ponía sobre la mesa, señor López Olvera, había un tuit que ponías ahí sobre Raúl Jiménez. Se ha hablado mucho de que anda volado el jugador de las Águilas, pero sobre todo estoy de acuerdo con lo que ponías en aquel tuit. Creo que a Jiménez le ha costado, más allá de que esté muy volado, el nivel que está mostrando con América. No está fino el delantero de las Águilas, es que además no hay que olvidar que en la selección no ha respondido salvo aquel golazo que le metió a Panamá. Es el único, hay que recordar que en la pasada convocatoria en contra de Corea del Sur no estuvo por una decisión. Ahora está al 100% Raúl Jiménez y no está. Le respeta el gran rendimiento que ha tenido Alan Pulido en la pasada convocatoria. También se queda un hombre afuera como Aldo Benígris que no viene cuajando bien en buenas actuaciones con la Chivas y ahora con la selección también le ha pasado factura. El tema de Jesús Zavala, Jorge Torres Nilo, hombres que estuvieron muy mal en el proceso anterior de Chepo de la Torre, ahora también los corta para esta ocasión. Me parece importante también recalcar el hecho de Muy Muñoz. Para esta lista llama a 24, van a ser 23 los que van a estar jugando o más bien convocados por el partido contra Nigeria. Muy Muñoz no va a asistir a ese partido, va a estar Memo Ochoa de Jesús Corona. Muy Muñoz va a entrenar de domingo al miércoles que es la primera reunión que tendrá el equipo mexicano. Después el próximo domingo también hará lo mismo antes de partir a lo que es Atlanta, Georgia donde estarán enfrentando el único partido fecha FIFA en contra de Nigeria. Me parece muy contundente y muy reiterativo el discurso de Miguel Herrera y con esta convocatoria me parece que todo cuadra. Juan Carlos tiene su columna vertebral, los europeos le han dicho que sí y aquí los va a ver. Vamos a ver si por ahí puede poner, me parece una competencia directa. Creo que la única duda que tiene en cuanto un europeo en posición es Héctor Herrera, Juan Carlos Medina en esa contención. Va a estar durísima esa pelea por ser el contención de la selección mexicana porque me parece que va a respetar también las grandes actuaciones del Guli Peña. Por ahí puede también dar su lugar a gente como Luis Montes y Rafa Márquez. Yo creo sobre todo, más allá de lo que puedan jugar los que están allá en Europa en este partido, creo que sobre todo Miguel Herrera lo que va a calar con estos futbolistas es que también se pueden insertar al grupo y que también entienden que es factible que no sean titulares en la selección a la hora que llegue la Copa del Mundo. ¿Cómo responderían ante eso? Es muy interesante lo que tendrá la selección mexicana, partido importante contra Nigeria el próximo 5 de marzo allá en Atlanta, York. A nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.